Un trabajo de nuestro compañero Rafa Tencio tiene que ver con el anticipo a lo que viene a este fin de semana súper largo y a los comercios y el trabajo. ¿Cómo van a estar haciendo? Rafa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Maia? ¿Cómo andan? Buena jornada. Bueno, lo que siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando viene el fin de semana largo? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Entonces, ahí la respuesta que genera o plantea la gente del Sindicato de Empleados de Comercio es inentendible, para mi gusto, porque dice que hay que terminar cerrando, negociar. ¿Pero la negociación qué implica? ¿Trabajar o no trabajar? Bueno, parece que la negociación implicaría no trabajar, ¿no? Porque la idea, bueno, es que los trabajadores puedan aprovechar esos dos días y si no, en el caso de trabajar, se tiene que pagar jornada doble. Además, hubo un relevamiento en Comercio Interior de la provincia. Escuchemos lo que nos decía Darío Nieto, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, en relación a la jornada de jueves y viernes y también a esta, digamos, especie de empadronamiento que están haciendo a lo largo de la provincia. Bueno, Darío Nieto, ¿cómo va a ser la actividad jueves y viernes? Hola, atención, ¿cómo está, amigo? Sí, para el jueves y viernes siempre nosotros, más cuando son estos fines de semana largos, fines de semana XL, como les llamamos, la verdad que siempre tenemos la pregunta, siempre tenemos, por parte de nuestros afiliados, siempre nos están consultando estos temas. Por eso es así que nosotros vamos asesorando con nuestro apoderado legal, nuestro secretario gremial, nuestra comisión directiva, vamos a cada uno de los empleados llevándoles, hoy en parte llevándoles una suerte de ayuda para esto que es tan difícil como se está viviendo en nuestro país y saber que tienen que dialogar con la patronal, la patronal también decirles que tienen que dialogar y llegar a un acuerdo con nuestros empleados porque realmente hoy la situación económica de nuestro país son fines de semana largos, son turísticos para nuestra provincia y es importante esto, ¿no? ¿Se termina acordando entonces entre la patronal y el empleado si se trabaja o no? No, nosotros, o sea, por eso te decía que nosotros hablamos mucho con los empleados para que puedan tener un diálogo con el empleador para que así llegara a un acuerdo, llegara a un acuerdo, porque también hay muchos empleados de comercio que siempre, todos los años esperan estos fines de semana largos para poder hacer su viaje, para poder pasar en familia, siempre son empleados de comercio que son del interior y pueden, para que así no tengan su empresaria de parte del empleador para con ellos, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros estamos para apoyarlos, siempre vamos a estar, siempre le decimos que se lleguen, que se lleguen cuando tengan alguna inquietud que las puertas de nuestro sindicato están abiertas para nuestros empleados de comercio. Si se ponen de acuerdo con el empleador para trabajar, ¿se debe abonar jornada doble? Exactamente, exactamente, por eso de llegar al diálogo es lo más importante, el jueves, saber que el jueves y viernes es feriado con carácter nacional el viernes por feriado puente y así llegar a un acuerdo con el empleador y sea el abonado doble el día. Bien, sabemos que estuvieron trabajando en revisiones con la Secretaría de Trabajo en el interior. Exactamente, la verdad que fructífero para nuestro sector saber de, y también hacer un agradecimiento muy importante a la Secretaría de Trabajo, a Miriam, a la doctora Madura y a los inspectores que fueron con nuestro secretario gremial, apoderado legal también, para la ciudad de Chepes, Milagro y Catuna. Muy importante, muy importante saber. Muchas, muchas, muchas irregularidades se encontraron de parte de los inspectores en nuestra Secretaría, pero bueno, eso se pide toda la documentación, viene a la Secretaría de Trabajo acá en nuestra provincia, en nuestra capital, perdón, y se hace todos los controles pertinentes para que cada empleador ponga a los empleados como corresponde. ¿Hay voluntad de regularizar por parte de los empleadores? Sí, la verdad que sí, se habla con los empleadores, se habla con los contadores también, que son los encargados de manejar por ahí toda la cuestión de papeles de cada empresa y hubo una buena intención, fueron muy bien tratados también en el interior por parte de las patronas, ¿no? Ahora, Darío, se viene también la época de las vacaciones de invierno, ¿cómo se acuerda entre el comerciante y el trabajador para que, bueno, se cubran las famosas guardias? Sí, en el caso nuestro, Atencio, nosotros por parte de nuestro sector solamente tenemos las vacaciones de verano, siempre en parte de vacaciones de verano se dejan los días para días de invierno. Hay muchas empresas que sí dejan para poder darle a los chicos para estas vacaciones de julio, porque tienen también con sus hijos para poder compartir, aunque sea una semanita, poder compartir con sus hijos, eso es importante. Bueno, ahí está, entonces, esto es lo que plantea el Sindicato de Empleados de Comercio, la idea es que se puedan poner de acuerdo empleados y empleadores para que, bueno, se pueda garantizar el servicio y si es necesario que trabaje el empleado, debe recibir como contraprestación el pago doble de la jornada. Una situación, Rafa, que, bueno, siempre se da en la cuestión del comercio, ¿no? Siempre se está generando esto de, bueno, el feriado largo, ¿es necesario que laburen? Sí, es súper necesario, porque sabés que hay un movimiento diferente, porque sabés que vienen turistas al ser un fin de semana largo, y si vos no tenés el comercio abierto, el feriado, la verdad que es complejo después, no tan solo repuntar en ventas, sino que la gente te tenga en cuenta al momento de ir a buscar algo, ¿no? Pero, bueno, tenés que cumplir también con el trabajador, y es inevitable. Por eso decía Darío, la cuestión es, ¿qué acuerda? Si el empleador considera que el negocio tiene que estar abierto y el empleado logra llegar a ese acuerdo, bueno, cobrará jornada doble, y si no, tiene todas las de ganar, en este caso el empleador, porque te dice, sí, tenés que venir, y el empleado por ahí dice, no, prefiero no venir, y se genera esa discusión, por eso bien dice Darío, está bueno que acuerden, la palabra acuerdo, negociación, termina siendo la que va a poder evaluarse o no, según las necesidades del comercio, si es que es pertinente que el empleado trabaje o no, pero bueno, de todas maneras está garantizado el hecho de no asistir a su lugar de trabajo, a vida cuenta que es jornada no laboral, pero también, bueno, depende de cómo acuerden, que se pongan en contacto con los empleados, empleadores, para ver si terminan trabajando o no. Y que cumplan sobre todo, ¿no? Exacto, que cumplen sobre todo. Bueno, bueno, Rafa, ¿qué tal la mañana? ¿Tranquila? ¿Se nubló? Sí, tranquila, fue la...